¿También otra vez el frío? Agua, Domón. Agua. Me voy al rincón. Vaya, vaya. Igual hasta acá vemos hasta el lunes, así que no nos deprimimos todavía, porque recién el martes comienza la probabilidad de lluvia, ya les voy a estar contando, pero vamos a ir al día para allá después para irnos a una pausa. Jueves, 25 grados. ¿Mejor? Imposible, no podemos pedir más. Cielo completamente despejado, 25 grados. Yo diría que ya una primavera anticipada totalmente. Yo diría que el invierno ya fue. ...semana que vamos a querer que se quede hasta finalizar el mes, digo yo, todo agosto. Vamos a ir para allá al rincón para hablar de los próximos días, qué es lo que va a pasar, martes, miércoles, jueves, viernes, qué va a pasar con la temperatura. Me encanta, por supuesto, intento no comer, pero me gusta. ¿Se imagina ir a un lugar donde llueva chocolate? Ah, como en las grandes pelinas. Vamos a volver con Andrés Clipan y esta información que... ...y me voy al rincón. Vemos el miércoles con algunas botitas. Nosotros ya dijimos cuál es la semana que viene, porque hasta acá vamos a ver viernes, sábado, domingo, lunes, 21 de septiembre, el día de la primavera, pero en adelante se viene una muy buena semana. La lluvia, ¿cuándo llegaría? El fin de que viene. Este no, el otro. Recién podría adelantarse sin duda, pero...